Música Se olfateaba el golpe militar de Onganía, no había duda. ¡No asentí, no asentí, no asentí! En la noche de los bastones largos sucede que la policía ingresa sin ningún tipo de reparo y golpean indiscriminadamente. Fue una cosa muy, muy lamentable. Cargados en un celular, los alumnos, docentes, no docentes, compañeros nuestros. Eso fue esa noche famosa de los bastones largos. A nosotros eso nos reveló en cierta manera. Ya en la universidad se interviene y viene un rector, que era Boté, que era un déspota directamente, era juez penalista. Inclusive entrevistaba a los presos comiendo él y los tipos muertos de hambre. Y nosotros estábamos en la comisión interna. Nuestro secretario general, que era Mario Miguel, habla por teléfono con Boté, le dice, si usted no pasa a los contratados a planta permanente, mañana le paro en la universidad. Al día siguiente le ponen una bomba en el coche a Boté. El único sospechoso de haberle puesto la bomba fue Mario Miguel. Consecuentemente con esto, el primer gremio intervenido en la época de la dictadura militar de Juan Carlos Zonganía es Apugo. El contexto de ese incidente emblemático es una revolución argentina que tuvo como objetivo despolitizar la sociedad cercenando la libertad de prensa, recortando los espacios de libertad universitaria y promoviendo la concentración económica a favor de grupos de poder de tendencia nacionalista y conservadora. Nosotros recorríamos las facultades, llevábamos los comunicados clandestinamente. Ibas a una cátedra, a la morgue que hiciera la facultad de medicina, para abajo de la puerta le tiraban los volantes. No es cierto, digo volantes, eran los comunicados que hacíamos nosotros. Hasta que tuvimos la suerte de recuperar el gremio y ahí sí, ya fue una explosión porque al abrir el sindicato y a comenzar a ser plenario, elegir comisiones internas, comisión directiva, la cosa fue cambiando muy bien. Cuando recuperamos el gremio, hicimos las decisiones en Apugo, gana el compañero Martínez conjuntamente con nosotros, que éramos 40, 50 compañeros de la comisión directiva, no eran más que eso. Y luego viene la unificación de la FATU. A la salida de aquel proceso dictatorial, las trabajadoras y los trabajadores no docentes de las universidades nacionales lograron consolidar su construcción gremial al concretar la unificación de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades Nacionales, FATU. Deciden ahí hacer un congreso de unificación. Se elige una comisión directiva, se hace una declaración del principio y el documento final, como es lo que se acostumbra en todos los congresos. El cierre masivo de ingenios y de pequeñas industrias, la elevada tasa de mortalidad infantil y el índice de analfabetismo, la existencia de más de un millón y medio de desocupados y la crisis de vivienda, constituyen el saldo de una triste etapa en el devenir histórico de nuestra patria. Eran compañeros muy combativos y muy conscientes de cuál era la posición y el lugar que ocupaban los no docentes en la universidad. Porque desde ese entonces, fíjense ustedes, hasta este momento, estamos luchando para participar como cuarto estamento. Eso tiene toda una significación. O sea, los trabajadores creemos que debemos conducir la universidad al pie de igualdad con las autoridades, con el decano, con el rector, con los alumnos, etc. La educación, que en ella se impartía, estuvo asignada por un régimen represivo que vivió el país entero y por un autoritarismo que respondía ampliamente a un esquema jerarquizante de la sociedad. Fíjate vos que lo que se dice en ese documento, se escribe en ese documento, es de totalmente autoridad, está en vigencia eso. O sea, nosotros pensábamos de esa manera y creemos que las cosas deben ser como ese documento lo dice. El concepto de autonomía fue invento de aquel que se sirvió la oligarquía para parapetarse dentro de las universidades nacionales a las que convirtieron en islas democráticas, como reaseguro para la formación de una clase dominante que consolidara su proyecto de colonización cultural. La universidad del año 1966 era universidad elitista. Los jefes eran jefes, los directores les tenías que decir señor. 73 fue una universidad que muchos hablan de convulsionada. No era convulsionada, era concientizada, estaba concientizada la universidad. Nosotros sabíamos lo que hacíamos, lo que no hacíamos y lo que queríamos y lo que no queríamos. Y después del 76 en adelante fue una mortadella la universidad. La resultante política de todo esto fue una estructura que permitió el manejo feudal de los presupuestos universitarios de los que las facultades se disputaban la mayor tajada. Como trabajadores de la universidad hemos vivido esta realidad a partir de la propia estructura administrativa que también respondió a esos intereses. En la universidad de la época de la democracia cuando viene el doctor Raúl Alfonsín a nosotros nos devuelven el sindicato después esa famosa bomba que nos tira y también estamos la calentía. Nos reincorpora a la universidad. Llaman a las elecciones a puga, ganamos la elección y comienza de nuevo la vida democrática. La nueva universidad debe tener como orientación fundamental al país, a la realidad nacional. Aún a despecho de las múltiples doctrinas que establecen que las estructuras de las universidades deben partir de la concepción de comunidad que se reduce, en última instancia, a sostener el ampuloso e impreciso cultivo de la ciencia y el saber, desentendiéndose de las necesidades nacionales y sociales que tiene el pueblo que es, en definitiva, quien la sustenta. La noche realmente, el nombre bien puesto, fue una noche trágica, una noche tremenda para todos nosotros, porque el que no tenía una familiar, tenía un profesor amigo, etc. Y pasamos a la claridad con el tío, el tío subió un alambrado hablando a los trabajadores en la cancha de atrás. ¿Qué más puede? Esa es. La universidad de los trabajadores 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 Gracias por ver el video.